En una casa del barrio de San Francisco en Tuxtla Gutiérrez, se resguarda una reliquia familiar. Es la imagen religiosa que se conoce como Arcángel San Rafael y se celebra cada año en el mes de octubre. Bueno, la imagen es del Arcángel San Rafael. Fue regalada a la familia hace mucho tiempo. Mi abuela lo festejaba, mi abuela se llama Rafael Acunda Piedra Cruz. Va a ser 15 años que falleció. El Arcángel comúnmente lo festejan el 24 de octubre de cada año acá en Tuxtla Gutiérrez. Se dice que hay tres imágenes de San Rafael Arcángel acá en Tuxtla. Nosotros tenemos en posesión una. Según la Iglesia Católica, este Arcángel es conocido como el Ángel de la Curación y su nombre significa Medicina de Dios. Si le atribuye a la capacidad de curar y restaurar la salud física y espiritual de las personas. Como creencia de los abuelos, de mis papás, ya vengo yo saliendo un poquito más de que lo dejaron aquí, mi mamá. Porque el señor es un regalo que le dieron a mi mamá. Y ya ella que se fue, pues ya yo ahorita lo tengo y ya me cargo de él. El sobrino de la actual albacea de la imagen compartió la historia especial para esta familia, ya que se ha ido heredando por varias generaciones. Actualmente, las celebraciones de este santo se llevan a cabo cada 24 de octubre. Entonces, esta imagen, pues tiene, se dice que tiene más de 100 años. Este, los dueños eran amigos con mi bisabuela. La señora que lo regaló se llamaba Manuelita. Ella se lo regaló a mi bisabuela por mi, por su hija. Esta familia se siente muy contenta de tener esta imagen antigua. Invitaron a retomar nuevamente la fe en ellas, especialmente en este santo, que se la asocia por ser intercesor de la salud. Sí, eso es lo más importante, no perder la fe, la confianza del Señor, porque Él es médico de los ojos. Que este, bueno, que cree, siente la fe de Él, siempre lo, nos invita al Señor, nos acompaña. Es, es una alegría tener la imagen de San Rafael Arcángel, porque nos han inculcado creer mucho en Él, como este, intercesor por la salud. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomi.